No, ya estabas en el último mundo, primer nivel, y lo he hecho mal, por cierto, en este bonus lo he hecho mal, ahora yo no puedo hacer nada, ah, espera, 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 claro. Bien, bien, algo salgo, bueno, no, es que así no voy a conseguir nada, nada, vamos a dejarlo pues si no pierdo mucho tiempo, y lo que decía, que ya estabas en el último mundo, y por desgracia, en el bonus del anterior mundo, no pude conseguir, conseguir, ¿cómo se llama? Vidas, vidas extra, pero bueno, me tengo que conformar con esto. Tomar por culo, bien, la música mola mucho, toma, estos no mueren, estos vuelven, me acabo de fijar en que tengo una vida más, no sé de dónde la he sacado, la verdad, pero bueno, mejor. Uff, qué poquito. Vamos allá. Mierda. Toma. No, no, no te caigas, mierda. Mierda, mierda. Mierda. Uff. Bien. Vamos allá. Esta música oriental mola mucho. Además con los bambús de fondo. Mola, mola. Si merece una ola. Bien. Bien. Uff. Vale Uff Que peligro tenía eso Joder Otra vez No, ya la da Que mierda No, ya la da No, ya la da